Lo voy a recibir al doctor Ayra Bedian, que cuando viene con saco... Sí, se viene con saco. Cuando viene con saco es porque tiene tribunal. Viene preparado para la defensa. A pesar de que no usa corbata. No. El 90% de los abogados, por no decir el 99, usa corbata. Sí, sí. El único que no usa corbata es usted, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. No solamente no uso corbata, sino tampoco tengo ciertos hábitos de los abogados. Convencionales. Ni de los jueces. Hace mucho tiempo. Pero ya les dije alguna oportunidad, que cuando fue ministro de Economía, Kicillof, tampoco usaba corbata. Tampoco usaba corbata. Y luego el actual presidente de la República, con el que no tengo ningún tipo de identificación, tampoco suele usar corbata. Ah, está bien. Así que esto se ha extendido. Sí, sí. Y los cambios de giro o de posiciones, no solamente son de los mercados, también son de los jueces, de los abogados, de los periodistas, etc. Según donde sea. Caliente el sol. Caliente el sol. Y según cuál sea su posición o el cambio de posición que han tenido. Mire, cuando muere un muchacho que está involucrado en un hecho delictivo, que un hecho delictivo que está probado, muchos dicen hay que matarlo. Y cuando eso ocurre, se plantea el problema de que quien lo hizo tenía algún poder para hacerlo, si corría algún peligro, si estaba involucrado en la escena, si estaba de alguna manera afectado por el episodio. Este es el tema de los llamados justicieros. Dos padres atribulados por la muerte de su hijo me consultan el caso de un hijo suyo que desgraciadamente había decidido tomarlo ajeno mediante un acto delictivo en plena vía pública. Estos son de los hechos que suelen generar una gran alarma y una gran preocupación. La violencia urbana, etcétera. Una gran conmoción. Concretamente, una mujer es abordada por un muchacho que iba en una motocicleta a quien este muchacho le arrebata, según la acusación, un celular. Y le dice que le iba a pegar un tiro. Todo verbal. No hubo ningún rebolo, ni arma de fuego, ni nada. Pero el hecho inmediatamente fue descubierto por personas que estaban en el lugar. Estamos en la zona sur, muy poblada, en la que usted también vive, en la parte comercial de la parte sur de la ciudad de Córdoba. Y entonces el muchacho que iba tripulando una moto, la deja la motocicleta y se da la fuga corriendo. Un momento en el cual, para evitar ser aprehendido, se suman a esa corrida un policía con el arma desenfundada y dos particulares. Es decir, que esta persona huía, el muchacho, huía después de haber sido anoticiado a estas personas por el hecho que acababa de ocurrir. Huía, evidentemente, para tratar de evitar ser detenido. En un momento determinado, se detiene. No se sabe por qué se detuvo. El policía y las dos personas que venían detrás de él, dicen respecto a quién estaba más cerca del muchacho que corría, cosas diferentes, distintas. Lo concreto, y aquí viene la escena, pero que creo que no tiene precedentes. Entonces, había alguien que estaba sentado en un vehículo de su propiedad, presenciando la escena de esta persecución. Entonces, presumiendo que se trataba, un policía con el arma desenfundada y otros particulares corriendo, que se trataba de alguien vinculado que era perseguido por haber cometido seguramente un hecho delictivo. Entonces, él se baja del vehículo con un arma que estaba autorizada a portarlo. Y en la vereda, donde este muchacho que iba corriendo, que se había detenido sin que se sepa por qué se había detenido, este conductor del vehículo desciende y directamente le mete un tiro. Y lo mata. Así. Así como se mata un perro. Muchos dirán. Ese tipo tenía razón. Yo sé que van a decir eso. Me hago cargo del dolor de los padres del muchacho, de 19 años de edad y con un hijito. No había puesto en peligro a nadie, no tenía un arma de fuego, no tenía ningún arma de fuego. Murió ahí, ahí obviamente lo examinaron. No tenía ningún arma de fuego. No tenía ningún arma de fuego. El juez de control dijo, tiene razón el fiscal. Entonces yo me opuse a la cámara de acusación con los padres del muchacho que había sido muerto y formulamos nuestras observaciones, nuestras objeciones, nuestras pelaciones. Y ahora la cámara, por mayoría, nos ha dado la razón. Y ha dicho que evidentemente tiene que investigarse minuciosamente porque las tres personas que estaban involucradas en la persecución dicen cosas diferentes. Y el policía dice, a pesar de que uno de los testigos lo había colocado un poco más distante de la escena, que él era el que estaba más cerca del lugar. Y qué fue lo que determinó que el conductor del vehículo que se bajó y detuvo la marcha, porque en realidad el que huía se había detenido solo, dice que vio que introducía sus manos en la ropa como para sacar algo. Entonces pensó que era alguien que estaba armado. Bueno, una cosa ilógica. Si estaba armado y era perseguido por un policía que a su vez estaba armado, seguramente esta persona habría utilizado su arma para evitar la persecución, para frustrarla o para hacerla fracasar, o para efectuar un disparo al aire, o para espantar a la gente. No había tal cosa. Es todo una invención del conductor del vehículo. Lo cierto es que dice que introduce las manos en la ropa. Según la experiencia, el que tiene un arma entre la ropa, no introduce las dos manos, introduce una, para sacar el arma y efectuar un disparo. Eso es lo que podía haber pensado el conductor de este vehículo que estaba detenido. Vuelvo a repetir. Entonces debemos a una persona que mira una escena, se baja del vehículo, ve al que había estado corriendo, que se había detenido, que supuestamente metía sus manos en la ropa y le efectuaba un disparo. No a los pies, no a un brazo, no a la pierna. Directamente lo mata. Entonces, el juez, que tiene a su cargo la definición de la situación, dice, El policía dijo haber estado a 10 o 15 metros del que corría, del autor del hecho delictivo, a quien lo vio ya parado, no corriendo, para luego presenciar tanto la circunstancia de que el conductor del vehículo desciende de ese vehículo y apunta. Y también era demanda que el muchacho había introducido las manos en la ropa. Entonces, aún con mayor distancia precisó detalles que el otro que lo corría no había dado. Entonces, hay dos versiones que se contraponen entre sí. Lo que genera dudas que aún no están despejadas como ser. ¿Por qué el fallecido habría estado detenido en su marcha antes de que el que bajó del vehículo bajara del vehículo? ¿O por qué el hecho de haber visto al que corría, que era el muchacho involucrado en el hecho del robo, metió sus manos a la altura de la cintura? Todo esto conduce a concluir que era el ademán de sacar un arma, cuando esto suele ser por lógica con una sola mano. Todo lo después revela que el testimonio del policía, el que había desenfundado el arma, debe ser contrapuesto con los otros elementos. A efectos detener la evidencia de lo que verdaderamente ocurrió. Como ustedes advierten, no es un invento mío. El tribunal, por mayoría, se hizo eco de esta documentación. El policía dice una cosa, el otro vecino que estaba en las inmediaciones, que también corría, dice otra. Ahora, hay que ver entonces cuáles fueron las circunstancias que motivaron que este tipo, que es el acusado, estaba sentado en un vehículo, se baja y directamente con el arma, le apunta, tira y mata. Ahora, yo me acuerdo de ese caso. De quítima defensa. Sí, sí, lo cubrimos nosotros y una de las versiones era que el chico intentó sacar un celular. ¿Ustedes se acuerdan? Podría haber sido un celular, podría haber sido cualquier otro. Bueno, pero, si no hay arma, ¿cómo puede ser legítima defensa? No hay arma, no hay peligro. Esta persona era ajena por completo. Ahora dicen que el clamor público lo venía persiguiendo. Y entonces él interpretó que era como un verdadero juez de la circunstancia. Él tomó la decisión de bajar del vehículo y matarlo. Porque había vecinos que gritaban y... Claro, ese es el clamor público. Y además el policía estaba persiguiendo a los, corriendo y con un arma desenfundada. Que le hizo pensar lo que le hizo pensar. Pero él no corría ningún peligro. Ni había una afectación de ningún bien de su pertenencia. Y eso de que había introducido las manos, el telarropio, el telarropio, tampoco tenía nada. Allí mismo lo examinaron y se encontraron con que la persona esa no tenía absolutamente nada. Por eso los padres de ese muchacho muerto tienen derecho a reclamar al que lo mató del modo en que lo han hecho. Y habrá que ver en definitiva cuando se resuelva de una manera concluyente si esta persona que estando sentada en un vehículo se bajó armado con un arma que estaba autorizado a poseerla y le efectuó el disparo, lo hizo porque estaba en una situación que la ley dice que es de legítima defensa. Ahí no hay ningún, digo yo, también lo dice la mayoría del tribunal, la mayoría del tribunal dice que hay que seguir investigando. Yo digo que no hay ninguna legítima defensa. La gente va a decir, está bien, era un chorro que lo maten. Pero hay que tener mucho cuidado. Porque miren, no era una persona involucrada en el episodio. No era el afectado. Y no corría ningún peligro. Pero directamente tiró y mató. Ahora, si así hubiese sido, es decir, si hubiese sido el afectado y el chico no tenía arma, tampoco cabe la legítima defensa. No, lo descartamos. Pero esta es una situación extrema que va completamente más allá de lo que podía haber hecho un afectado, un damnificado, un asaltado, un perjudicado, un lesionado por el hecho. No, este es un individuo completamente ajeno y trabajador también. El que mató también es un trabajador. ¿Qué pasó por la cabeza de ese individuo? ¿Quiénes le han introducido en la cabeza la prédica? Yo digo siempre la prédica periodística. De actuar de ese modo hay que tener un extremo cuidado. Afortunadamente, la Cámara de Acusación, por mayoría de ellos, vuelva a la investigación y examinen debidamente si hubo o no hubo circunstancias que justificaran que este hombre efectuara el disparo que efectuó y dio muerte. Muchas gracias, doctor. Que le vaya muy bien hoy en tribunales. Pero, ¿usted jura nunca más ponerse corbata? No, yo hace muchos años que lo uso corbata. Pero para ninguna situación. Para ninguna circunstancia. La corbata es lo más anacrónico. Sí. Perdón, porque usted usa corbata magnífica. Es la cosa más anacrónica que existe. Además, la mujer ha evolucionado en su vestuario extraordinariamente y el hombre se ha quedado con ropas absolutamente también antiguas. Afortunadamente, ahora tiene una combinación de colores que permite alterar esa monotonía y esa no vulgaridad, sino esa falta de imaginación del vestuario masculino. Pero usted, en su casa, no tiene corbata. Tengo centenares de corbata. Ah, pero no la usa. No la usa. No la usa. ¿Cómo sabe? ¿Qué sabe? Muchas gracias, doctor. No hay que estar muy apretado, porque acordate que le corta el oxígeno al cerebro. Sí, sí, tiene razón. Fue como las tiris, las tiris tenía como 300.